Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos. El día de hoy vamos a hablar sobre las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia. Como ya saben, esta serie se trata de 5 minutos o menos. Su presentador soy Superónico Josh para el canal de eSoporte y comencemos. ¿Qué es? ¿Cómo se integra IMAS? El manual de normas mínimas fue elaborado por la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, INEE, por sus siglas en inglés, la cual está integrada por diversas organizaciones y gobiernos que trabajan de manera coordinada para garantizar el derecho a la educación segura y de calidad en emergencias y en el proceso de recuperación. El manual está integrado por 19 normas que buscan aumentar la calidad de la preparación, la respuesta y la recuperación educativa en situaciones de emergencia, aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y pertinentes y garantizar la responsabilidad de quienes brindan estos servicios. Las normas mínimas están categorizadas en 5. Vamos a verlas. A continuación, vamos a analizar muy brevemente cada una de ellas. Normas fundamentales. Con relación a la participación comunitaria, la coordinación y el análisis que debe hacerse sobre la situación. La coordinación comunitaria y participativa es el principio de todas las acciones que siguen. Normas sobre el acceso y ambiente de aprendizaje. Enfocadas a garantizar ambientes seguros y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes. Normas sobre enseñanza y aprendizaje. Orientadas a la necesidad de contar con planes de estudio, estrategias de instrucción y evaluación de los aprendizajes contextualizadas a las situaciones e incluye capacitación a docentes. Lo que estamos haciendo ahora. Normas para maestros y demás personal educativo. Aseguran que exista el personal docente suficiente para cubrir las necesidades propias de la situación, así como el pago digno por sus servicios. Normas sobre políticas educativas relacionadas a la aplicación, formulación, planeación e implementación de las políticas existentes. Muchas gracias por ver este video y si estás interesado en obtener más información sobre esto, aquí te dejo los vínculos sobre las normas mínimas del INEE. No se te olvide suscribirte, darle manita arriba o manita abajo para poder seguir haciendo estos contenidos y pues muchas gracias por verme. Una vez más soy SuperÚnicoJosh, gracias por vernos. Este fue el canal de eSoporte.